¡Suscríbete al canal! Es un placer acompañarles, un gusto que podamos compartir juntos la transmisión de este partido, llamativo encuentro, como siempre lo son, un cruce entre la U y la Católica, hoy la Universidad de Chile y la Universidad Católica en otro clásico chineno, Marito. ¡Uh, uh! Esperamos que llegamos a hacer mucho ¡Uh, uh! Por la cantidad de posibilidades que puedan tener estos dos equipos cara al arco. Son dos equipos que se conocen, dos equipos que se respetan, son protagonistas normalmente de todo campeonato y por qué no darnos un buen espectáculo en el día de hoy. ¡Uh, uh! ¿No hay nada más que decir que arranque el partido? ¡Que arranque el partido! Tomás Costa Cordero Muñoz ¡Buen disparo! Nunca estuvo en comodidad para pegarle bien a la pelota Marito Había mucha presión, no sé si los nervios lo traicionan Yo creo que los nervios lo traicionaron Porque a pesar de que no era una pelota fácil Se le agarró por lejos Vidal Esa pelota que se va, lateral Álvarez Ríos Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón Lorenzetti Entra el jugador y quizás tenga una Lo que hizo no es cualquier cosa La hizo de Galera y bastón Un centro que se va a la basura Bueno, se va al contrario, que es lo mismo Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio Y el pase mal ejecutado que termina escapándose por la banda Pereira Bien abierto, marcando posición Ramón Fernández Rubio Tomás Costa Merte pierna para quedarse con la pelota Entra lanzado al área grande Va con el zapatazo Voy de Chomple que le metió la pelota Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos Hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades pero no podía convertir Ahora, por fin lo logró ¡Qué golazo, Fernando! Es impresionante donde la ha colocado Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Rubio Álvarez Está solo, está solo frente al arco Parece fácil, entrará Y así le pega la pelota ¡Qué manera de fallar! Una gran lástima para él Y también para el equipo Lo dejó como stack en sembradío Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Y la pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron a un oso pero con garras? Ramos Fernández A ver, Fernando, vos que tenés un cerebro de elefante ¡Opa! ¡Qué lindo! Muy, ¿no? Muy inteligente A ver, gracias Nombran algunos entrenadores, jugadores importantes que ha tenido la U Y entrenadores Manuel Pellegrini, un chino comisito de la U Jorge Sampaoli Llegó a ser técnico también de la selección de Chile Miguel Ángel Russo Salvador Capitano ¿Ah, sí? ¿No? ¿Te acuerdas de Capitán? Se abre y le pega un bomboso ¡Afuera! Pérez 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 Rubio Buen servicio al costado ¡Epa! El arquero que se queda con esa pelota Ramos Cristian Suárez El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Fernández Rubio Bien, la trabajaron bien para meter ese centro Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Termina la primera parte Con la ventaja para uno de estos dos Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo Se verá ya en la Comienza el segundo tiempo Se apuntó el disparo Y entra... ¡Gol! 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 Pereira Fernández Los dos queriendo quedarse con la posición del balón Gutiérrez Ramos Penal al árbitro Señal hacia el banchón Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos es lo que han ganado No han perdido el hombre pero sí tienen un penal en contra Ya basta de tantos agarrones Se están empujando como que se iban detrás del último dulce de la piñata Ya está bien señores Déjense de empujones Juegan al fútbol Denle un poquito de paz al árbitro De a poco se va retirando Uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado Sí, no ha tenido su día Y esto hace de que el público se lo reconozca Pero no con agradecimientos Lo hizo desde el punto penal No hay duda que se levantó con el pie derecho Mario Le pega el arco y la clava siempre No sé con qué pie se levantó Pero realmente le pega con la derecha O le pega con la izquierda Va adentro Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado Cortés Ramón Fernández Juega el balón de vuelta Esa pelota por el costado Muy buena pelota Quiere pegarle Y vaya Marito Qué desilusión del pasador Pobre si se le la puso para que lo hiciera Ríos Llega y se queda con la pelota Fernández Gutiérrez Le pegó Pega en el palo y se va Gutiérrez Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro porque no lo habíamos visto Buen disparo Como para no enojarse consigo mismo Ha fallado una posibilidad enorme Alfonso Paró Cordero Ha corrido el garquero para tapar esa pelota Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota Lorenzetti A jugar el fútbol con las manos Muñoz Ríos El técnico de casa En la próxima pausa hará un cambio Mario Me parece muy raro porque no he visto A ningún jugador que esté mal La cruza Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Le pega Y el jugador que se lamenta Era una gran oportunidad Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento Bien parado Bien parado Enorme anticipación Duma Rubio El arquero que se queda con esa pelota Ese centro es peligroso Pero bueno Lo anticipo del fondo Ramos Pelota al palo y adentro Se estaba escapando la pelota Y al final asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste lo ayude Veamos otra vez ese gol Ya estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Llegamos al final del partido 4 a 0 Buena victoria más que merecida Ha marcado una diferencia abismal Una diferencia Claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia Ojalá hayan podido disfrutar de este enorme partido Mario Kempes y Fernando Palomo Diciendo gracias Curta 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 Recuerda Y entra El Gol ¡Gol! 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 ¡Muñoz! Gracias por ver el video.